Chicos, vaya veranito que llevamos, que está aquí el váter, que no para, que está aquí con la sala de las calderas, con el horno, venga, otro vídeo, venga, venga, otro vídeo, Yados, sal, sal a jugar, pide duca Chicos, activense, guapetones, despegamos Todo, absolutamente todo el mundo, todo el mundo que está aquí en la sala, hola, que tal zorretes, todo el mundo conoce a Yados Bindes, ¿no? Espero que sí, eh, y el que no le conozca le hago yo una pequeña descripción Cuidado con Yados, cuidado con Yados, eh, que te giras, pestañeas y te hace millonario, eh, cuidado Milorista Yados es un integrante de nuestra querida comunidad de Bindes, que ya desde los comienzos, digamos, que se desmarcó un poco del resto, de los mortales, de los pobres Milorista Básicamente, si tuviera que describirle en una sola palabra, Yados es USA Sí, sí, USA de Estados Unidos Yados es un tío que es español, nacido en España, territorio nacional, pero es que siempre se caracterizó por ser, pues como un yankee millonario Eso sí, eh, no un yankee cualquiera Un yankee bastante adinerado Pudiente, por favor Pero desde los comienzos, como que España españita no le representaba Como que la mentalidad aquí del español, que no, que no, que no encajaba Entonces, Estados Unidos, de puta madre La mentalidad esa de libertad, de tener un poco aquí una Kalashnikov por si entra un gato a tu casa, pues la cribillas tranquilamente Pues no, un poquito el rollo ese americano, pues eso encajaba perfectamente con él Eso en los comienzos Y bueno, pues aquí, le respetamos Sí, parcialmente Sí que es verdad que chocaba un poco nosotros, pero al final llegó un momento de que, pues, pues nos acostumbramos Milorista ¿Qué es lo que ha pasado? Que de un tiempo para acá, se ha roto eso Se ha roto Va loco, loco Llegó un momento que diferencial para abajo Y eso fue que, que, que le pasa a este hombre Porque últimamente está, está raro, eh Milorista Yado se presupone que es millonario Yo sí creo que le va de puta madre Pero hay mucha gente que dice, no, que suelta aquí un poco Que siembra la duda Y comenta que los Lamborghinis son alquilados Yo, francamente, no es ironía, eh Zorrete, te lo digo de corazón Yo creo que, que sí son suyos, de verdad Pero hay gente que dice que no Hay gente que tiene hasta, hasta prueba Yo pienso que le va bien económicamente ¿Millonario? Pues no lo sé ¿Seguramente cuánto? Pues no lo sé A ver Seguro que va aparentando más de lo que tiene Sí, porque es Yado Milorista Pero seguro que, que tiene mucho Yo creo que sí, eh Pater, ¿pero a qué viene todo esto? Pues porque en la última misa Metí un entrante de Yados Fitness Y digamos que fue como meter solo la puntita O sea que un entrante Y fue como un cacho de carne Pero, yuculento Pero muy poquito Y vosotros me habéis dicho que queréis más El entrante de la misa fue bueno Pues básicamente Yados había organizado Como una especie de campamento express De dos días, 48 horas con él Y te iba a desbloquear Pues todos tus, tus poderes Y un poder que iba a desbloquear Es que iba a coger a unos chavales Que tienen pinta de ser un poco Es que no me quiero meter con la gente Pero es que claro El perfil de chavales que compran estos cursos Es que no quiero meterme con ellos No quiero meterme con ellos No hay que juzgar a las personas Diosito le enfada Le enfada muchísimo Era un curso para desbloquear Pues ciertos poderes Y uno de esos poderes Era el de ser una fucking bestia Tú puedes ser una persona normal Una persona pues un poco mediocre Poca hombría Un poco blandengue O puedes ser una fucking bestia Dime soy una fucking bestia No dime Soy una fucking bestia Soy una fucking bestia Soy una fucking bestia Pater como desbloqueo eso Básicamente el curso consistía En gritar a los chavales Hasta que se convirtiese En una fucking bestia En plan de conviértete Conviértete Soy una fucking bestia Y aparte de gritos Pues les mandaba hacer Un poco de aeróbic Un poco de gimnasia Al sol También te digo Que está haciendo un calor Que te cagas Que esto es la sala de las caleras Que Madrid está siendo Un puto horno Pues le mandó un poco De aeróbic al sol Y los chavales Estaban pues desatados En plan de Pero madre mía Pero que superpoder Bueno bueno Vamos aquí a adquirir La superfuerza Todo esto Por el módico precio Guiño guiño Ahora si estoy siendo irónico De 3000 euros No estoy seguro Pero he visto algún vídeo Y comenta que son 3000 euros La verdad es que no lo he contrastado Soy un poco irresponsable Puede ser Pero tampoco me extrañaría Que cueste 3000 euros ¿Por qué? Porque he visto otros cursos En su página Que trata de una mentoría De que te da su teléfono Y que te manda tarea para casa Y vale 2500 euros Vuelvo a repetir Dos mentorías En plan un rato con él Te da su teléfono Que no será su teléfono Que será un teléfono más que tenga Y un poco de tarea para casa 2500 euros Me cuadra perfectamente Que pueda costar 3000 euros Un campamento de verano ¿Os encantó ese entrante? ¿Os encantó por qué? Porque apareció el chico Que tenía algún tipo de problema interno Esto es mental Yo me estoy muriendo por dentro Pero no voy a caer No voy a caer Ese momento se encantó Porque el chico transmite mucho Es muy efusivo Es mucho coraje Hay mucha fuerza Aunque mi mente diga que no Yo voy a seguir Yo voy a seguir Hasta que no consiga Nadie en mis sueños No voy a parar También te digo Que igual lo que le estaba ocurriendo Es que era una insolación Porque es que el puto Yados Les tenía ya a pleno suelo Haciendo un poco de barpees Sí, porque si no te has enterado Otra cosa de Yados Fitness Como emprendedor Es que si tienes un poco de pereza Y un poquito así de flojera Que te tienes al suelo Te hagas 50 barpees Y que eso tía Que eso va para arriba Te pones a grabar un vídeo Te haces un bestseller Yo que sé Te grabas una película No por Algo bueno sale Para que luego se ríe Ander Crossfit Que tiene hasta influencia En el emprendimiento No te estoy bromeando Dice que hace 50 barpees Cuando le pasa Un tipo de flojera Bater Venga Céntrate un poquito Y cuéntanos Por qué estamos reunidos Lo que yo os enseñé Es la punta del iceberg Porque Yados lleva Una tendencia actual Que da un poco de miedo Yados va en modo Diablo Desatando el caos Por las redes sociales Porque está teniendo Últimamente un mensaje Como muy disruptivo Yo te explico Últimamente su mensaje En resumen Es que si tienes panza Él no te va a respetar Pase lo que pase Seas quien seas Él no te va a respetar Porque un auténtico líder Es una persona Con el vientre plano Últimamente tiene una cruzada Abierta Contra las panzas Pero que no te estoy bromeando Tiene como 50.000 vídeos cortos De estos Tipos reels Tipo tiktok Que siempre se mete Con alguien que lleva panza Tira al otro lado Panza 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 También te digo Posiblemente No tenga muy buena afinidad Con la gente con panza Pero también te digo Que yo creo Que lo hace un poco Intencionadamente Por lo menos la forma Yo creo que quiere ser disruptivo Y hacer vídeos virales Pues porque al final Un vídeo viral Va a meter a mucha gente En la cistanu En el capazo Y bueno Pues al final Una persona que vende cursos Siempre tiene como un embudo de venta Entonces por estadística Por probabilidad Cuanta más gente Entre en el capazo Pues alguno comprará Un curso de esos De 3.000 euros 3.000 pavos Anda que no puedes comprar libros Interesantes Que te puedan enseñar cosas Con 3.000 pavos Pero venga ahí A dar ahí 48 horas Con el otro ahí Al sol Ahí haciendo parties La cosa es que Ya dos Recientemente Entró en una cafetería Y no pudo creer Lo que vieron Sus ojos Mira pa' un lado Y ve a un tío Con una tostada Y un poco de mermelada Mira pa' otro lado Y ve a un tío Con un croissant Y un café Pan con mermelada Mira al otro lado Croissant Con fucking café Pero lejos de terminar ahí Que ya esos desayunos Digamos que no le parecían Adecuados No le parecían Óptimos Para tener un buen cuerpo Con el vientre plano Echó la vista pa' un lado Y un tío con panza Echó la vista pa' un lado Y otro tío con panza 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 El camarero La otra Todo panza Mira al otro lado Panza 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 Pero lejos de terminar ahí Zorrete Por si fuera poco Que ya hay tíos gordos Con panza En la cafetería Resulta que encima Son pobres Mileurista 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 Es como fuck Mira pa' allá Un mileurista Mileurista con panza Eso debe ser criminal Es como fuck Mira pa' otro lado Otro mileurista Compacta Es como fuck También te digo Yados No sé qué cojones tienes tú Pero debes tener Una especie de De escáner interno Porque que alguien me explique Cómo puede saber Lo que cobra El salario de una persona Solo por un vistazo Mileurista Que ahora me lo explique Y no me digas que por las pintas Porque te cruzo Zorrete te cruzo Cómo puede saber Que un tío es mileurista Puede saber que tiene panza Pero mileurista Pero como lo sabes Tiene un escáner o qué Mileurista Entró en la cafetería Y dijo Primera vez Y última vez Que entro en una cafetería Porque no me junto Con la plebe Porque son todos Pobres y gordos Dadas estas circunstancias Dijo cafeterías Desterradas Vamos a entrar A un restaurante Y que le vuelve a ocurrir Zorrete Vuelve a pasar Panzas por todos lados Aterrizó en España El otro día Voy a un restaurante En un restaurante bueno Y entro ahí Todo el mundo Entra en el restaurante Y pum Se siente observado Dirás tú ¿Por qué? Pues él te lo explica Yo entré ¿Sabes? Tatuado En forma Te miraban por las pintas Por las pintas y por todo Fíjate si hay motivos Para justificar El por qué le están mirando A mí se me ocurren unos cuantos Pero él dice que es Por los tatuajes Y por estar en forma Oye Que cada uno Pense lo que quiera Lo respeto, eh Perfectamente A mí se me ocurren más cosas Pero no va a ser malo Porque el pelo ese De pollito frito que me lleva Tampoco creo que ayude mucho Porque es que no quiero ser malo, eh Pero es que me imagino La escena de entrando Lo toco en la Puchi Y claro Es que la escena Tiene que ser también De película, eh Pero bueno Es por los tatuajes Y por estar en forma Es que tú imagínate La escena de otro Entrando con Puchi, eh Y hablando Puchi, Puchi Pero los tatuajes, eh Y estar en forma La cosa es que en el restaurante Más de lo mismo Oye, aquí me cago en la puta La cafetería llena de gordos y pobres Y va al restaurante Y más panzas Y a dos, claro No vuelve a España Porque esto encima ocurrió en España Yo miraba y eran todo panzas Lejos de terminar aquí Esta cruzada encarnizada Con los pancitas Hace mucho tiempo Hizo un vídeo Que fue bastante viral Donde hablaba de una entrevista Y ser un tío Con un poco de sobrepeso Dime cómo coño te sientes Cuando entras a esa entrevista De trabajo Con una puta panza Sudado Porque sudas De solo subir tres escaleras Cabrón ¿Cómo te sientes ahí? Te cae el chorro Con la panza Que te toca la mesa Hola, buenas Vengo a una entrevista de trabajo Si yo soy el que te está entrevistando Te digo despedido ya mismo No tenés mi oportunidad Tío El vídeo fue espectacular Porque fue en plan Pues esto sí que fue disruptivo Porque la gente dijo ¿Qué está pasando aquí? No me entero de nada Porque más allá de la opinión Que tú puedas tener ¿No? Al final hoy todos tenemos una opinión Todos tenemos una cola Y una opinión Las formas fueron Extremadamente agresivas Despectivas Agresivas Y dientes Entonces el vídeo Pues fue como una especie De fogonazo La gente dijo ¿Pero este tío ¿Dónde ha salido? ¿Qué le pasa? Lo que me ha quedado claro Zorrete Es que ya dos Si algún día es padre Y es padre de una hija Y la hija tiene novio Como el novio tenga panza Y se presenta en casa Cuidado Y bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espectacular Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en la misa Donde os traeré Muchísimos más entrantes Tengan mucho cuidado Con el volumen Porque se hacen volumen físico Y ganan un poco de panza Que ya dos No te vea Porque te mete una definición rápida Cuidado Volumen controlado No sean pancitas De ser pancitas Tengan cuidado con ya dos Que te fusila chicos Espero que os haya gustado muchísimo Antes de irse Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pedecer Al Calvo Team En el equipo de los banditas Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego